Pese a que continúan disminuyendo en estas semanas los contagios de COVID-19, permanecen las atenciones del personal de la Secretaría de Salud en el módulo de detección rápido instalado a un costado del Palacio de los Deportes. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Centro, Carlos de la Cruz Alcudia, informó que diariamente están realizando entre 30 a 40 pruebas diarias, tanto de antígenos como de PCR. Pues sigue colocado aquí en el melódromo de la ciudad deportiva, al lado del Palacio de los Deportes, y bueno, ya disminuyó la demanda que traíamos. Estamos realizando entre 30 y 40 muestras diarias, ya no es la cantidad que teníamos anteriormente, ya disminuyó la demanda. Recomendó a la población seguir protegiéndose y acudir a realizarse las pruebas en caso de que tengan algún síntoma gripal parecido al del coronavirus, o quiere descartar o confirmar el padecimiento. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!